La espera era que se diera continuo, que se diera en este sentido, ahí está el Presidente de la República y otras autoridades, como puede observar el paso quedó muy bonito, muy elegante, se ve muy bien y eso es una obra, ya empezaron los Juegos de Pólvora, la inauguración vamos oficial, vamos a movernos un poquito más rápido, para que usted no se la pierna y ahí vemos vamos están saliendo los primeros y al fondo se ve Juegos de Pólvora y todo cuando usted lo tome en cuenta y ahí van lateralmente los vehículos de emergencia y ahí están viendo el Juegos de Pólvora que se está desarrollando, ahí lo voy a estar viendo, dando vuelta Pólvora nosotros vamos a pasar al otro extremo, para que usted vea el extremo un montón de gente viendo y el Juegos de Pólvora y ya la apertura del paso está siendo controlado gente grabando historia, haciendo como nosotros registro histórico y el Juegos de Pólvora continúa si ustedes tienen la última opinión, déjala en los comentarios, si te gustó el video dale un poderoso like, suscríbete y activa la campanita para más contenido no